La movilización y paro del día 30 de la CTA y el paro del 6 de abril de la CGT. Según algunos allegados a las dos centrales sindicales sostienen que la idea es hacer un paro en común. La diferencia está en la movilización. La CTA quiere adelantar el paro de la CGT para el 30 de marzo. La CGT quiere retrasar el paro de la CTA para el 6 de abril. Quizás haya una fecha intermedia, lo que pasa es que ambas entidades sindicales convocaron el paro. La idea de la CTA es que se adelante el paro. Fueron convocados por Gustavo Vera, legislador porteño. Habrá seguramente un mensaje del Papa Francisco. La idea, reiteramos, sería unificar la intención o la fecha de paro. Janina Álvarez, buenas tardes. Muy buenas tardes, María Belén. Buenas tardes, Antonio. Sergio Palazzo, el secretario del sindicato de bancarios. Pablo Moyano, el líder de camioneros. Y Pablo Michel y el referente de la CTA fueron los tres sindicalistas convocados para esta charla. Donde quedó en claro que el 30 de marzo se va a movilizar la CTA. El paro nacional convocado para el 6 de abril por parte de la CGT. Y mirando esas tres caras de los tres sindicalistas, la pregunta Palazzo como para arrancar así livianita la nota. ¿Es la imagen de un nuevo triunvirato? No, para nada. Es una convocatoria que hizo el legislador Vera, que entendió que teníamos que estar los tres. Nosotros lo aceptamos gustoso. Con Gustavo tenemos una muy buena relación. Y fue la expresión de lo que nosotros entendemos que tiene que ser confrontar con este modelo económico. A través de una medida de fuerza que está prevista para el 6 en el caso de la CGT. Y que tanto la asociación bancaria como los sindicatos de la corriente federal venían propiciando y van a acompañar ese día. Ustedes desde bancarios acompañan el paro del 6 de abril. Pablo Michelli dejó abierta la invitación para que al menos también participen de la movilización que realiza la CTA el 30 de marzo. ¿Cuál es la postura con respecto a esta movilización? Se analizará. Nosotros correspondemos que nuestra actividad está enrolada dentro de la CGT. Siempre que los compañeros han habido alguna protesta, la asociación bancaria ha estado presente, los ha acompañado. Así que será motivo de análisis, nuestra concurrencia ahí. Pero básicamente me parece que no hay que distraer los esfuerzos y centrarse en que la medida de fuerza sea contundente el día 6. Pablo Michelli, referente de la CTA, recién cuando comenzaba la nota con Palazzo le preguntaba si esta imagen de ustedes tres, la tuya, la de Pablo Moyano y la de Sergio Palazzo, ¿es la imagen de un nuevo triunvirato? No, no lo creo. ¿Pero podría ser? No sé, somos distintas centrales, entonces eso es muy difícil. Pero aparte me parece que eso lo tiene que resolver el Consejo Directivo de la CGT. No obstante, sí, una linda foto, pero lo más importante fue lo que dijimos, los tres coincidimos en unir fuerzas contra lo que consideramos un brutal ajuste que lleva adelante el gobierno nacional contra los trabajadores, una política brutalmente antisindical que lleva adelante el gobierno de Macri, diálogo cortado por todas partes, una actitud de demonizar el conflicto docente y a los propios maestros y maestras de la Argentina. La verdad que la maestra y el maestro siempre nos hemos acostumbrado a que eran como parte de nuestra familia, un ser muy querido y hoy lo están poniendo enfrentado a toda la sociedad como que son los demonios desestabilizadores porque están reclamando que en lugar de que haya menos democracia, haya más democracia. El gobierno, ¿qué hace? Les baja la paritaria nacional, les desiguala el salario en el orden nacional y no les quiere dar el porcentaje de aumento que corresponde para no estar debajo de la línea de pobreza. Pablo, la CTA marcha el 30 de marzo, la CGT para pero no moviliza el 6 de abril. ¿Por qué no se pudieron poner de acuerdo y cuál es la postura que van a llevar ustedes adelante el 30 de marzo? Porque el camino de la unidad no es un camino... ¿Muchas piedras? Tiene piedras, espinas, barreras de todo lo que se puede imaginar. Los argentinos somos complicados para construir unidad en la diversidad. Ahora, me parece que hoy Pablo tuvo Moyano un compromiso conmigo de que va a ir él con varios compañeros del Consejo Directivo al 30 de marzo a nuestra movilización y probablemente ellos acompañen con algunos y otros sindicatos de la CGT también lo van a hacer. Y el 6 de abril vamos a ir todos juntos. Probablemente la próxima vez, porque esto no se agota, lamentablemente ojalá se resolviera todo con el paro y la movilización del paro del 6 y la movilización del 30. Ojalá el gobierno mejorara la situación de los 5 puntos que estamos planteando, que es pararlo de pedo, que se abra la paritaria docente a nivel nacional, que el presidente le dé la jubilación mínima igual a lo que él dijo en el programa de la señora, 9.000 y pico de pesos, o sea un aumento de emergencia para los jubilados, que no haya un pie encima de la paritaria, en el techo de la paritaria, que se pueda discutir salario libremente. Entonces, si esas cosas se resolvieran, bueno, sería ideal y no habría más medidas por ahora. Ahora, si no, las tres centrales tenemos que tender a que el próximo paro sea de junta. Si tenemos un minuto más, José Vera, que fue el convocante, Gustavo Vera, perdón, el convocante a estas tres figuras del sindicalismo. ¿Cuál es el balance que puedes dejar, teniendo en cuenta que tres referentes de tres sindicatos y de centrales distintas estuvieron unidos hoy, al menos en esta charla en la legislatura, Gustavo? El balance es muy bueno porque vienen trabajando e interactuando hace mucho tiempo y es un momento donde es necesario que los principales referentes de las centrales sindicales trabajen mancomunadamente porque los reclamos son más o menos iguales. Tienen que ver con la defensa de las pymes, tienen que ver con la paritaria libre, tienen que ver con la revisión de los precios de la canasta básica, de las tarifas, de los servicios. Tienen que ver con que el gobierno escuche estos reclamos y convoque una sincera y verdadera concertación económica y social y no un diálogo de sordos porque hasta ahora el gobierno hace como que dialoga, se saca una foto pero después no cumple con lo que promete, como por ejemplo en diciembre que se había comprometido a que en el verano no iba a haber despidos y sin embargo hubo despidos a Manzalva, en Pangón, Pampero, a Gerre Clarín, en Sanco, en un montón de empresas. Entonces bueno, se espera concretamente que a partir de la contundencia que tenga el paro general del 6 de abril y de la masividad que va a tener seguramente la movilización del 30 de marzo, el gobierno sinceramente convoca un diálogo pero no un diálogo de sordo, no un diálogo para la foto sino un diálogo para empezar a modificar algunas cuestiones de la política económica que están perjudicando mucho a los argentinos. Vos tenés que pensar que en este momento el 70% de la población económicamente activa tiene serios problemas para llegar a fin de mes. Solamente un 20% percibe un ingreso superior a los 30.000 pesos y todos sabemos que esa cifra apenas alcanza para llegar justo a fin de mes en condiciones más o menos dignas. La abrumadora mayoría está por debajo de esa cifra y la verdad que hay muchísima angustia social que no tiene nada que ver con ninguna desestabilización sino que tiene que ver con la cuestión básica de supervivencia. Muchísimas gracias. La palabra entonces del legislador Gustavo Vera quien fue el convocante a estos tres sindicalistas que dejaron en claro entonces la movilización el jueves de la CTA y el paro nacional convocado por la CGT Unificada el próximo 6 de abril.